Zaina, la batalla servida, la lucha preciosa y espectacular en ese pequeño puerto, aunque naturalmente todos están pendientes del comportamiento de los grandes. Del grupo cabecero ha saltado Pascal Richard, Pascal Richard intentando cazar a Enrico Zaina. Esas son las posiciones de carrera, Zaina por delante, a 5 segundos Pascal Richard. Por delante vamos a ver, por detrás si se corta o no, el suizo atacó ya en el kilómetro 60 de etapa, ha estado combativo, acaba de cazar a Zaina, el hombre de Lotus Festina, el hombre del equipo que dirige Miguel Moreno. Están en cabeza de carrera por lo tanto Enrico Zaina y Pascal Richard, pero por detrás se espera la actuación de los hombres importantes de la carrera. Por detrás es donde se espera que alguien pueda atacar con fuerza, que alguien pueda tratar de sorprender y de alcanzar. Ha soltado a Thierry Marí la malla rosa, pero también en juego está una importantísima victoria de etapa que persiguen Zaina y Pascal Richard. Las diferencias son mínimas, pero si atrás no se produce el ataque, los dos hombres intentan alcanzar la cumbra del escopetone. Ocho de escopetone de tercera categoría, a tan solo ocho kilómetros para la línea de meta Pepe Gutiérrez. Atención, porque puede haber también una jugada estrategia de los hombres de Miguel Moreno. Me decía Miguel esta mañana que Roberto Mañín es un perfecto conocedor de la zona y que podía intentar cualquier jugada lanzado por sus hombres. Hay que tener en cuenta la presencia de hasta tres hombres en este instante del equipo del Lotus Festina con Pascal Richard, con el propio soviético y con Arrieta, pero atención porque estos hombres siguen manteniendo la diferencia y vamos a ver. El alemán James viene por detrás, el hombre del tulip, el alemán James, Olaf James. Y a partir de ahí vamos a poder empezar a ver el desenlace de la etapa. Por delante Zaina y Pascal Richard. Olaf James, el alemán del tulip, que transitó con Bontempi por la línea de meta intentando cazar adelante. A Zaina y a Pascal Richard. Javier, están a poco, un kilómetro aproximadamente. El pelotón ha neutralizado ya todos los demás. Las diferencias son mínimas, pero el pelotón no acaba de romperse. Eso quiere significar que Thierry Marí se mantiene ahí en el grupo de los importantes. ¿De acuerdas del pasado año, Javier? En estas cotas, como Chiapucci solía soltar unos latigados explosivos tratando de ganar segundos. Eran otros tiempos, sin duda, bien diferentes. Eran otros tiempos distintos. Ahora el hombre que llega a la cabeza y que caza es Gotti. Iván Gotti del Ghetto Reir. ¡Atención a Chiapucci! ¡Atención al ataque en cabeza! ¡Sobrepasado ya Zaina! ¡Atención a Chiapucci que acaba de demarrar de forma extraordinaria! Aunque inmediatamente tratan de venirse por detrás en persecución del italiano. ¡Claudio Chiapucci! ¡El gitano ha soltado un ataque espectacular! ¡Intenta coronar arriba! ¡Eso es bueno! ¡Eso puede provocar el baile! ¡Eso puede cortar a Thierry Marí! ¡Vamos a ver la situación de carrera! ¡Ha saltado explosivo Claudio Chiapucci! ¡Ha tomado unos metros! ¡Por detrás tal vez Lely es el hombre que intenta enlazar! ¡Que quiere coger la rueda de Claudio Chiapucci! ¡Observo en la distancia el nombre de Ariostea Furlan! ¡Giorgio Furlan! ¡Por detrás el salto inmediato! ¡Atención que acaba de animarse la carrera! ¡Creo que es Indurain! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la situación de carrera! ¡Porque el tirón de Chiapucci ha movilizado la situación! ¡Giorgio Furlan y Miguel! ¡Creo que es Miguel Indurain el hombre que viene inmediatamente por detrás! ¡Y que acaba de cazar a Furlan! ¡Atención a punto de coronar arriba! ¡Espectacular la reacción de Miguel! ¡Ahí está Indurain! ¡A rueda de Chiapucci! ¡A rueda de Furlan! ¡Miguel Indurain ha saltado! ¡Ha tomado posición en el trío de cabeza Pepe Gutiérrez! Estábamos seguros, no sé por qué, estas son las cotas que se le suelen dar a Claudio Chiapucci y de alguna forma Javier nos ha servido para ver que Miguel Indurain está en forma que Miguel Indurain ha llegado con ganas a este Giro de Italia y que Miguel Indurain hoy... ¡Atención porque si esto se sigue desarrollando por estos cautes Miguel Indurain! ¡Marcando tan solo! ¡Tira Indurain, está tirando Indurain en cabeza de ese grupo! ¡Ha formado el ataque Chiapucci! ¡Vamos a ver la diferencia que pueden tomar arriba! ¡El descenso claro, rapidísimo! ¡Va a coronar Indurain! ¡Atención que vienen inmediatamente! ¡No van a coger tiempo para el descenso! ¡Pero Indurain lo puede intentar bajando! ¡Al menos lo que quieren no es solo llegar, que es una empresa muy difícil! ¡Es una pequeña subidita al ataque de Chiapucci ha sido en el último kilómetro! ¡Pero tal vez consigan cortar a Thierry Marí, que a fin de cuentas es el objetivo que se persigue! ¡Pero ya magnífico el comportamiento de Miguel Indurain! ¡Ya es un detalle de que está en carrera! ¡De que está el ataque! ¡De que no va a perdonar ninguna oportunidad! ¡Indurain baja como un tiro! ¡Toma la cabeza! ¡Vamos a ver si no hace! ¡Hay un desgaste en el descenso! ¡Furlan se coloca a ruedas sabiendo que el giro lo disputan! ¡Kiapucci e Indurain! ¡Furlan querrá la victoria de tapa! ¡Un Jojo Furlan que están dando también como un tiro! ¡Como todos los ariostean esta primera parte de la temporada! ¡Están a 8 kilómetros! ¡Kiapucci, Indurain y Furlan han coronado por este orden! ¡Kiapucci, Indurain, Furlan, cabeza de carrera! ¡Vamos a ver si hay opción en ese descenso! ¡Porque Miguel Indurain ha metido la tuerca! ¡Baja bloque! ¡Se pega su rueda a Kiapucci! ¡Indurain ofreciendo un verdadero recital! ¡La carrera se ha cortado! ¡Seguro que sí! ¡Cortada está independientemente de que Indurain pueda llegar o no adelante! ¡Indurain puede ser valla rosa como cantábamos desde esta mañana aquí en Arendto! ¡Ahí está! ¡A la rueda ahora colabora también Furlan! ¡Colabora Kiapucci! ¡Va a ser muy difícil que lleguen los tres hombres solos! ¡Pero la maniobra de Miguelón ha sido espléndida! ¡Con qué facilidad ha saltado detrás de Furlan! ¡Con qué facilidad ha cogido la rueda del gitano Kiapucci! ¡Y con qué sentido ha montado en carrera! ¡Viene Giovanetti! ¡Viene Ugrumov! ¡Está cortada la carrera sin duda! ¡Giovanetti y Ugrumov acaban de entrar! ¡Con Furlan! ¡Con Kiapucci! ¡Con Indurain! ¡El objetivo está claro! ¡Dejar cortado a Thierry Marí! ¡Y yo creo que la empresa se puede conseguir! ¡Se está formando ese grupo cabecero! ¡Viene Kiocholi! ¡Viene Piñón! ¡Giovanetti! ¡Kiocholi! ¡Ugrumov! ¡Piñón! ¡Los hombres que se están colocando en ese grupo cabecero! ¡Ahí entra Kiocholi! ¡Ahí entra también! ¡Creo que es Leda Noa! ¡Pero vamos a ver! ¡Este pelotón tiene que acelerar el ritmo! ¡Y la carrera es dura y selectiva! ¡Qué bonito! ¡Seis kilómetros para la línea de meta! ¡El ataque presumible en el puerto de tercera categoría! ¡Kiapucci! ¡Giovanetti! ¡Ugrumov! ¡Indurain! ¡Piñón! ¡Kiocholi! ¡Están adelante todos los grandes! ¡Cuándo ahora lo que va es el intento de la pelea por la etapa! ¡Ojo que me da la sensación! ¡Por un instante! ¡Creo que es Ugrumov el hombre que salta! ¡De que puede ir ahí Thierry Marí! ¡Vamos a ver si se confirman estos detalles! ¡Indurain salta la rueda de Ugrumov! ¡Pero mira para atrás! ¡Ve a Giovanetti! ¡Se para! ¡Ve a Piñón! ¡Se para! ¡No quiere Indurain vaciarse en ese intento! ¡Está Gerard Riel! ¡Está Chuponi! ¡Está Hamstin! ¡Los hombres importantes de la carrera lógicamente no se han dejado sorprender! ¡Y Ugrumov es el que ha saltado! ¡El soviético Ugrumov tomando unos metros de ventaja! ¡Ahí está el corredor del equipo Seur! ¡El corredor que no pudo alcanzar! ¡La gloria en la vuelta! ¡Donde se fue sin triunfo alguno! ¡Pero que quiere aquí también aprovechar su buen momento de forma! ¡Ugrumov cero por delante! ¡Indurain lo tiene a tiro de piedra pero no quiere quemar sus naves! ¡No quiere que los demás se aprovechen de su esfuerzo! Pero el ataque de Ugrumov va a acelerar si cabe más la marcha del grupo cabecero unas 20 unidades y eso podría impedir el enlace de Thierry Marí si es que se confirma como parece que no está en ese grupo de cabeza. ¡Vamos a ver si puede o no enlazar por detrás 5 kilómetros! ¡Pero no está! ¡No está Thierry Marí! ¡Confirmado! ¡No está Thierry Marí en el grupo de cabeza! ¡Por lo tanto atención que Miguel Indurain puede ser líder! ¡Pero no cantemos victoria! ¡Repito que hay bonificaciones de 12, 8 y 4 segundos en la línea de meta! ¡12, 8 y 4 segundos en línea de meta que pueden variar las posiciones! ¡No obstante Indurain tiene el privilegio de tener distanciados a los hombres importantes como Bafi en 8 segundos! ¡Y Bafi tampoco debiera estar por ahí! ¡28 segundos! ¡Atención que está a 28 segundos el grupo en el que viaja Thierry Marí! El grupo del todavía Maya Rosa, el francés de Castorama Thierry Marí, está circulando a 28 segundos del grupo de Miguel Indurain. ¡Así es! ¡Por lo tanto Indurain puede ser Maya Rosa! ¡Atención que sería un momento histórico en el Giro de Italia! ¡El ataque en el puerto de tercera categoría 8 kilómetros para meta! ¡Ha provocado el corte en cabeza de carrera y en efecto! ¡28 segundos de retraso para Thierry Marí! ¡E Indurain y Chiappucci han roto las hostilidades arriba del puerto! ¡Por detrás han entrado en el descenso Chiocholi! ¡Un Giovanetti atento! ¡Piñón! ¡Hammstein! ¡En fin! ¡Los grandes favoritos! ¡Pero Indurain tiene un objetivo! ¡Que es la Maya Rosa! ¡Ugrumov con unos segundos por delante! ¡Y Miquelone a punto de investirse en el mayor líder del Giro de Italia! ¡Ahí seguimos en la línea de llegada de Arezzo! ¡Donde Ugrumov está aproximándose! ¡Tres kilómetros y medio para la meta para Piotr Ugrumov! ¡Cabeza de carrera! ¡Mantiene 15 o 20 segundos de adelanto! ¡Aunque naturalmente por detrás la reacción no se va a hacer esperar! ¡Si hay algunos hombres que luchan tan solo por la victoria de etapa! ¡Esos son los que van a trabajar a bloque para neutralizar a Ugrumov! ¡Y para tratar de conseguir la victoria en el embalaje final! ¡Ahora tan solo 7 segundos! ¡La ventaja de Ugrumov! ¡Estamos viendo cómo el grupo de 20 unidades se le echa encima! ¡Ahí están todos los favoritos! ¡Pero ahí no está! ¡Atención! ¡Tierry Marí! ¡Ahí no está el líder! ¡Tierry Marí! ¡Y eso le va a permitir a Indurain alcanzar la malla rosa! ¡3, 5, 9, 14, 20 corredores aproximadamente! ¡Configura en ese grupo cabecero! ¡Claudio Chiapucci! ¡Rompió la carrera subiendo el puerto de tercera! ¡A 10 kilómetros para meta! ¡E Indurain no hizo esperar su ataque! ¡Arriba corredor Chiapucci por delante de Indurain y de Giorgio Furlan! ¡Han dejado cortado a Thierry Marí cuando Piotr Ugrumov está siendo neutralizado Pepe Gutiérrez! ¡Atención! ¡35 segundos la diferencia entre Indurain y Thierry Marí! ¡La diferencia que va creciendo porque atrás han dejado su suerte! ¡El equipo Castorama a fin de cuentas ha metido a su jefe de fila que es Gerard Rie! ¡En la escapada el excorredor del Elvetia! ¡Ha entrado adelante! ¡Los hombres de Ciril Guimar sabían positivamente que su suerte estaba más que echada! ¡En la etapa poco que hubiese ataque! ¡En la subida del Scopetone a 8 kilómetros de meta y en efecto! ¡Han estado mucho más preocupados de meter a Gerard Rie que de alcanzar la opción de Thierry Marí! ¡Ahí está neutralizado Yau Grumov! ¡El grupo de 25 unidades transitando por la pancarta de último kilómetro para línea de meta! ¡Ahora lo que está en juego naturalmente es la victoria parcial! ¡No va a haber nada sorprendente en la etapa! ¡Han adelante todos los hombres importantes de la carrera! ¡Pero el triunfo en la etapa! ¡Pueden buscarlo muchos! ¡Atención siempre aquí a Choli! ¡Hombre rapidísimo en la llegada aunque esté buscando otro objetivo! ¡Atención a la carrera ya lanzada en los últimos 700 metros! ¡Precisamente por los hombres del GV Boys! ¡La opción de victoria en estos momentos es difícil de calcular! ¡Entre otras cosas porque tampoco conocemos la absoluta identidad de todo el grupeto! ¡Pero vamos a ver que la diferencia de Indurain sobre Thierry Marí es lo verdaderamente importante también en estos instantes! ¡30 segundos se mantiene! ¡Ahí está el ataque de los hombres de Ariostea! ¡Ahí está Jey saliendo! ¡Ahí está Kiyapuchi peleando! ¡Atención hombre de Ariostea y a Jey que están peleando Jey! ¡Jey! 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 ¡Siandri! ¡Maximiliano Siandri! ¡El hombre de la Motorola! ¡Vamos a confirmar! ¡Así me lo ha parecido! Creo que es el que ha conseguido la victoria en la etapa ¡El vencedor de la etapa! ¡Maximiliano Siandri! ¡El hombre de la Motorola! ¡Poderosísimo en la llegada! ¡Y atención! ¡Las diferencias nos importan! ¡Ahí está un grupeto con Yáscula! ¡Y detrás viene la Maglia Rosa! ¡Ahí está ese grupeto que va a entrar con un retraso notable! ¡33 segundos para el grupo de Yáscula! ¡Y vamos a ver la Maglia Rosa! ¡Compañí lanzado! ¡38, 39 segundos! ¡Ahí está entrando Thierry Marí! ¡38, 39 segundos de retraso! ¡Atención! ¡Estamos a la espera de confirmar lo que ya cantábamos! ¡A Miguel Induráin! ¡Nueva Maglia Rosa! ¡Atención Javier, que aquí está Miguel! ¡Felicidades! ¡Vale, gracias! Bueno, yo creo que quizá hay 24 horas de anticipación, pero lo que sí has demostrado es que cuando Ciappucci ha dicho aquí estoy yo, has demostrado tu buen momento y tu estado físico, Miguel. Bueno, sí, he rodado atento ahí a esos tres hombres, que eran Lely, Ciappucci y Kiocholi, ha atacado fuerte, Lely ha salido, también ha salido Kiocholi, no ha podido cogerlo, pero he tenido que pintar yo a todo para cogerlo y ha sido un esfuerzo. Una jornada que no ha sido fácil para ti, porque como nos decía José Miguel Echavarri, como hemos observado, has tenido que cambiar dos veces de bicicleta. Sí, ha habido un problema con el cambio, pero se ha solucionado y lo mejor ya ha sido que hemos llegado adelante. Bueno, Miguel, Maglia Rosa, es algo que empieza a hacer historia, como puedes hacer la final de este giro, aunque queda muchísimo tiempo y no hay que adelantar acontecimientos, pero mañana puedes empezar a marcar ya las diferencias porque es una etapa muy propicia para ti, 38 kilómetros contra el crono. Bueno, lo importante es que hemos pasado hoy, en la etapa de City, con esta llegada en alto, muy nerviosa, ha pasado bien, hemos escogido mayor y ha sido bonito el resultado, mañana otro día que hay que hacerla a tope. ¿Cómo vas a hacer la preparación para mañana? ¿Vas a ir a ver la contrarreloj esta tarde con José Miguel? ¿Tienes ya datos? Bueno, esta tarde vamos a verla en coche, pues es la inyección, ahora ha cambiado un poco los planes esto, pero hay que verla porque tenemos el hotel donde acaba mañana la contrarreloj, entonces hay que verla y mañana a la mañana puedes entrenar como todos los días. Muy bien, Miguel Indurain que va a buscar el podio en un instante. La Maglia Rosa en manos, en el pecho hoy de Miguel Indurain. Pues sí señores, mientras hemos repetido la jugada, la llegada con la victoria clara de Ciandri, el corredor del equipo Motorola, la tercera plaza, creo que podía ser de la Nua, son 12.84 segundos de bonificación, pero no hay color. ¡Miguel Indurain! ¡Miguel Indurain es la Maglia Rosa del Giro de Italia! Aunque están pendientes de contabilizarse todas las bonificaciones, ha habido retraso para Juan Llaneras, también para Anselmo Fuerte. Han entrado los dos a un minuto y 22 segundos del vencedor de la etapa, Maximilian Ciandri, excorredor del carrera, ahora integrante de la formación del Motorola. Y aquí está Juan Llaneras, uno de los hombres que mañana también pueden vivir una jornada importante, sin duda todo va a estar centrado en Miguel Indurain, ya con la Maglia Rosa, pero ¿qué ha pasado hoy, Juan? Nada, ahí en el último puerto se ha cortado un poco la gente en el último kilómetro y pasando ya no se ha enganchado, se ha ido muy rápido y ha llegado un grupo no sé de cuántos alante que ya no hemos cogido. ¿Y de cara mañana? Bueno, de cara mañana una ilusión es para hacer una buena carrera, es difícil pero vamos a intentarlo. ¿Ha llegado el capo Manolo Saiz? Sí, está aquí, nos ha dado un poco de ánimo. Gracias a Juan Llaneras, el ánimo que empieza a recuperar por el apartado físico y a la espera de mañana disfruta ya de un líder en el Giro de Italia. Confirmados Pepe Gutiérrez, las bonificaciones en meta, 12 segundos para Ciandri primero, 8 segundos para Maximiliano Lelli, que era el hombre de Ariostea que le disputó la victoria a Ciandri y en efecto la tercera plaza, 4 segundos de bonificación para Yvonne Ledanois, que va a pasar precisamente a ocupar la segunda plaza en la clasificación general Merced a esos segundos. Miguel Indurain, Maglia Rosa del Giro de Italia, señores. Desde aquel 75 en que Paco Galdos estuvo a punto de ganar el Giro, para terminar perdiéndolo sorprendentemente ante Fausto Bertoglio, ha habido que esperar mucho tiempo un momento como este. Y ahí ha llegado Miguel Indurain, atento, Miguel Indurain poderoso, Miguel Indurain colocado y oportuno, salió a por Claudio Chiapocci con una facilidad pasmosa, el italiano rompió la carrera en el puertecillo de tercera categoría, tal y como estaba cantado y en efecto Indurain ha conseguido el Maillot de Líder del Giro, ha conseguido la Maglia Rosa. Siandri arriba en el podio recibiendo los honores de vencedor de la etapa. Maximilian Siandri era corredor del carrera italiano, el sprinter del carrera antes de la llegada de Abdullaparo, se fue a Motorola, al equipo americano de Motorola, y aquí como Siandri acaba de conseguir el triunfo paracial por delante de Lely y de Ledanois. Gracias por ver el video.